Vamos a conversar con Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, además académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo que nos atiende a esta hora amablemente. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fernando. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Hemos visto algo, podríamos decir, inédito, ¿no? Que el abogado defensor de una persona que está imputada de delitos de cohecho y de otros delitos y que está en prisión preventiva, da a conocer ayer una lista de personas con las que el imputado mantuvo contacto, ¿cierto? Estamos hablando de Juan Pablo Hermosilla y de la lista de personas a las que alude por conversaciones que tuvo durante más de 10 años con Luis Hermosilla por nombramientos dentro del Poder Judicial y también por causas judiciales. ¿Qué le parece, en primera instancia, Marisol, este despliegue, esta acción de Juan Pablo Hermosilla? Bueno, bastante sorprendente. Yo creo que nuestro sistema jurídico, particularmente el sistema judicial, no está acostumbrado a litigar de esta manera. Quisiera poner énfasis, además, complementando lo que acabas de decir, Carolina, que se nos ha dicho por parte del abogado Juan Pablo Hermosilla que esta recién es una primera lista. O sea, esto de que viene el cuco que venía arrastrándose de septiembre se ha materializado recién en una primera lista. Se supone que viene una segunda que va a contener los nombres de personas vinculadas al mundo político que también figurarían en los intercambios de WhatsApp de Luis Hermosilla. Entonces, mi primer juicio es que esto es sorprendente. Los abogados no estamos acostumbrados a litigar de esta manera. ¿Y qué impacto tiene esto en el normal funcionamiento de la justicia? ¿De qué manera afecta, además, a eventuales, digamos, funcionarios públicos que por verse solamente mencionados se ven salpicados? A ver, quisiera partir la respuesta mencionando algunos de los nombres que aparecen en la lista. Desde luego aparece la fiscal Lorena Parra, que es la fiscal que está llevando el caso audio de la Fiscalía de las Condes. Y aparece también el fiscal adjunto de la Fiscalía de las Condes, que es Juan Pablo Araya. Yo creo que es conveniente recordar que el abogado Juan Pablo Hermosilla ya había solicitado la inhabilidad de la fiscal Lorena Parra ante el Ministerio Público y mediante una resolución del fiscal nacional, no de Ángel Valencia, sino que del subrogante Héctor Barros, esta solicitud le había sido denegada. Por lo tanto, ¿qué puede uno entender a partir de este primer caso, que lo tomo solamente por vía ejemplar? Que aquí se está buscando la justicia por mano propia, o sea, de una forma ajena a los conductos regulares que establece el ordenamiento jurídico. ¿Y qué se podría? Porque siempre es complicado calificar intenciones. ¿Pero qué podría estar persiguiendo el abogado Juan Pablo Hermosilla? Desde luego que la fiscal regional fuera removida de su cargo por la Corte Suprema, es una potestad de la Corte Suprema, pero además el fiscal nacional, Ángel Valencia, que aparecía mencionado, aparecía en estos días pasados, a raíz de conversaciones en las cuales él había manifestado, se supone, de propia iniciativa, mantener informado al abogado Hermosilla, particularmente a Andrés Chadwick, sobre cualquier situación que pudiera complicar al expresidente Sebastián Piñera. Entonces, resumiendo, lo que quiero decir es que esto es muy delicado, porque cuando fracasa para un abogado la vía de la institucionalidad jurídica, tomar la justicia por mano propia y buscar presionar para que otros tomen decisiones que tienen que ver en el fondo con el contexto de un proceso, sienta un precedente a mi juicio que es muy delicado. Marisol, yo entiendo el punto de lo inadmisible que eventualmente la información pueda hacer en virtud de lo que usted dice, que no se juzga de esta manera, pero aquí aparece inmediatamente otra variable. La gente va a leer la lista, va a ver aquello, y cómo procesa individualmente, incluso las autoridades que están en el proceso de juicio de este caso, cómo procesa algo que eventualmente puede ser irregular la forma, o ilegal incluso la forma de transmitirlo, pero que la información llega y la información tiene peso, tiene de alguna manera una capacidad. ¿Qué se hace en ese caso? Fernando, encuentro que la pregunta es muy pertinente porque hay que reconocer que desde el punto de vista de cualquiera de nosotros del público, el hecho de que haya personas mencionadas en la lista levanta inmediatamente una tela de duda, un juicio preliminar respecto de si esas personas han estado involucradas, por ejemplo, en el delito de tráfico de influencia. Recordemos que en la lista no solamente hay fiscales, hay jueces ordinarios, hay tres ministros de la Corte Suprema mencionados, no solamente a raíz de intercambios con Luis Hermosilla por nombramientos judiciales, sino que también en relación con la tramitación de causa. ¿Qué significa eso en la práctica? No conocemos el detalle, significa que esos tres ministros, o dos de ellos al menos, de alguna manera aceptaron influencias de Luis Hermosilla para fallar en determinado sentido. Y esto lo quiero unir a una palabra que usó ayer Juan Pablo Hermosilla, que no sé si ustedes han reparado en ella. Él en un momento de su conferencia habló del sistema. Además, ¿no será que Juan Pablo Hermosilla está tratando de levantar una tela de duda sobre todo el sistema jurisdiccional y de administración de justicia de forma tal que esto es como cuando yo tiro el mantel de la mesa y se cae mi copa, pero se cae la copa de todos los demás? O sea, puede ser que mi representado tenga algún grado de responsabilidad, pero todos son culpables. Ahora, ¿eso para quién le podría servir a Hermosilla? Le podría servir para levantar un juicio público, como digo, de duda, de sospecha, de incertidumbre respecto de la forma como se juzga en Chile. Pero a mi juicio, para la causa judicial en la que él está defendiendo a su hermano, no le sirve absolutamente para nada. Estamos conversando con la profesora Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional y académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Si hay aquí una transgresión ética, ¿no debiera el colegio de abogados pronunciarse y eventualmente, digamos, generar algún tipo de acción contra el abogado Juan Pablo Enmosilla? Carolina, personalmente yo he sido muy defensora de devolverle la facultad ética disciplinaria a los colegios de abogados, existen varios, incluso existe una Federación Nacional de Colegios de Abogados en Chile en todo sentido, no solamente respecto a los abogados colegiados, sino que también respecto a los abogados no colegiados. Ciertamente creo yo que aquí estamos frente a una situación en que el colegio de abogados debiera tomar carta en el asunto. Recuerde usted que el fiscal nacional había anunciado esto. Él dijo que iba a iniciar una acción, iba a poner una denuncia ante el colegio de abogados en relación con este involucramiento que lo afectaba a raíz de las declaraciones de Juan Pablo Enmosilla. Indudablemente para quienes somos profesores de derechos y ahora me pongo netamente mi toga académica, esto es muy complicado porque cómo le enseñamos hoy día a los futuros abogados y abogadas a litigar conforme al ordenamiento jurídico vigente cuando estamos viendo que hay una serie de anomalías en las cuales se incurre con el objeto eventualmente de favorecer la posición de nuestro defendido. ¿Debiera ser proactivo el colegio de abogados en ese sentido, Marisol? Creo que debiera ser proactivo hasta donde entiendo. El colegio de abogados no necesita tener necesariamente una denuncia para proceder. Creo que el colegio de abogados a lo menos por de pronto debiera adoptar un acuerdo que de alguna manera constatara aquí un tema ético, que no es la forma correcta de litigar y que indudablemente aquí, pese a que el abogado Enmosilla esgrimió, yo no le conté las veces que habló de interés público. Pero si ustedes se fijaron en la declaración, varias veces invocó el concepto, yo lo hago esto por el interés público. Y si voy a seguir entregando información, va a ser por el interés público. Creo que aquí es evidente que esto no tiene que ver con el interés público, sino que hay vías. Mire, incluso si la ley orgánica del Ministerio Público prevé que si hay sospechas acerca del mal comportamiento disciplinario, por ejemplo, un fiscal, hay todo un sistema jerárquico que usted puede activar. Pero lo que no se estila definitivamente desde el punto de vista del ejercicio de la profesión es, por ejemplo, a raíz de una misma entrevista periodística, empezar a enlodar todo el ejercicio del periodismo como algo que es nefasto, como algo que está corrupto, como algo que merece sospecha por parte de la opinión pública. Eso, de hecho, los que llevamos muchos años en la profesión, estamos absolutamente acostumbrados a que pase cada cierto tiempo, pero con total y absoluta impunidad. Ahora, tengo ahí, ya usted hizo un paralelo con el periodismo que me parece súper interesante y súper apropiado. ¿Cuál es el sentido de, por ejemplo, que un periodista dé a conocer una filtración que recibió? Por ejemplo, el sentido de un periodista que dé a conocer una noticia que recibió internamente tiene que ver no con necesariamente el interés público, sino que tiene que ver con la relevancia pública de aquello. Si es que alguien me dice, oye, no sé, el ministro tanto usa calzoncillo morado, tiene relevancia pública, eso no tiene ninguna. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría de que uno lo colocara? Desde ese punto de vista, ¿qué relación hay entre la relevancia pública que tiene el que se den a conocer estas conversaciones o estos nombres versus básicamente información que eventualmente sirva para generar un punto por parte de la defensa del abogado Hermosilla? Bueno, Fernando, usted prácticamente ha invocado un precepto casi de memoria de la ley 19.733, que es la que regula el ejercicio del periodismo. Y lo que sucede es que las personas que desempeñan funciones públicas están afectas precisamente a un límite desde el punto de vista del ejercicio de su privacidad. Por ejemplo, el fiscal nacional, por ejemplo, los magistrados, precisamente porque esas personas desempeñan funciones públicas sobre las cuales en democracia interesa que la prensa contribuya o los medios en general a realizar una suerte de accountability o rendición de cuentas. Pero, en segundo lugar, como usted dice, la ley prevé que esos ámbitos que en principio podían estimarse de la vida privada de las personas, cuando revisten un interés público real, y por eso creo que Juan Pablo Hermosilla no por casualidad citaba ayer tanto el tema del interés público. El interés público real, eso hace que ceda el ámbito de la privacidad para que un periodista eventualmente pueda dar a conocer informaciones que tienen que ver con causas judiciales pendientes. Ahora bien, esto tiene yo creo que ver en el caso Hermosilla con el hecho de que Juan Pablo Hermosilla denunció ante el Ministerio Público que habían existido filtraciones de la información contenida y él sostiene que el Ministerio Público no ha hecho nada. Eso no es tan efectivo porque incluso si ustedes constatan las informaciones hay un fiscal designado para investigar aquello. Probablemente el fiscal está desplegando las informaciones y simplemente no ha dado a conocer cuál es el avance de la investigación. Pero eso ya está en manos del Ministerio Público. Entonces adelantarse a cobrar de alguna manera el hecho de que él estima que no se ha hecho nada respecto de las filtraciones es lo que parece reprochable porque nuevamente significa irse por un camino lateral al de la Administración de Justicia y al ejercicio regular de las funciones en este caso del Ministerio Público. Marisol, estamos conversando con la profesora de Derecho Constitucional Marisol Peña. Nos quedan poquitos minutos. Quisiera preguntarle dos cosas. La primera es cómo ve el rol del fiscal nacional que ha desmentido que la reunión con Andrés Chau y que Luis Hermosilla haya, digamos, ido más allá que es lo que sugirió Juan Pablo Hermosilla diciendo que tenía que decir toda la verdad el fiscal nacional. Y desde la oposición ya en la lista política están algunos parlamentarios pidiéndole al fiscal nacional que evalúe su continuidad a la cabeza del Ministerio Público. Sí, Carolina. Efectivamente ayer tuve la oportunidad de escuchar declaraciones por ejemplo de Jaime Naranjo que es uno de los parlamentarios que pertenece al Partido Socialista sosteniendo que él personalmente se allanaría y que entiende que otros parlamentarios también a presentar una solicitud ante la Corte Suprema porque el sistema en Chile es que para remover al fiscal nacional o a los fiscales regionales esto tiene que ser por solicitud al Presidente de la República de la Cámara de Diputados o de 10 parlamentarios. O sea, se requiere un número bastante reducido de parlamentarios diputados para efectuar la solicitud. Entonces, a mí me parece que parte de la presión y no soy yo la que hablo de presión, lo dijo Lorena Parra. La primera vez que apareció que ella había enviado su currículum por WhatsApp a Luis Hermosilla ella habló de que difundir esto era una verdadera presión en relación con la investigación. Yo siento que se está efectuando por parte de Juan Pablo Hermosilla una presión sobre el mundo político para que active un mecanismo institucional que es la remoción del fiscal nacional. Pese a todos los desmentidos que él ha hecho pero yo creo que esto puede dar pie a que efectivamente el asunto llegue a la Corte Suprema y eventualmente no sería deseable, ciertamente pero podría llegar no solo el fiscal nacional sino que también el caso de la fiscal Lorena Parra que es fiscal regional. A propósito de cosas que se judicializan y con esto terminamos, profesora Peña hoy asume oficialmente como contralora titular Dorotí Pérez, ¿cierto? Va a ser la primera mujer en el cargo en una ceremonia donde va a estar el presidente Boric pero ha habido alguna conflictividad detrás de esto por un cambio de criterio que ella establece respecto de la confianza en el personal a contrata, ¿cierto? Esta cuestión preocupa a los trabajadores porque creen que se va a judicializar cuando una persona que está a contrata sea, por ejemplo, despedida y por eso hay una protesta contra el nuevo criterio de la contralora Dorotí Pérez que se ha materializado el 6 de noviembre pasado es un criterio que tiene que ver con la confianza legítima los cargos a contrata no sé si nos puede ilustrar de por dónde va la cosa en este asunto que parece controversial Sí, yo cuando escuché esto ayer precisamente pensaba escribir algo más largo pero en vista que usted me apura en este minuto para tratar de reflexionar a ver, entregando algunos criterios primero, la confianza legítima Carolina Fernanda no es un criterio que esté establecido en la ley en el ordenamiento jurídico sino que es un concepto que ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la doctrina de la propia Contraloría General de la República a través de su jurisprudencia administrativa y también rescatado y tratado por varios profesores de derecho administrativo en Chile ¿y en qué consiste en palabras simples la confianza legítima? en que cuando la administración del Estado realiza un determinado acto no puede volver después contra lo que se ha realizado de alguna manera, para que se entienda mejor es como la teoría de los actos propios yo no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano eso es en síntesis la teoría de la confianza legítima que reitero, no tiene asidero ninguna norma jurídica hoy día ahora, el problema es que se ha estado esgrimiendo la confianza legítima en mi juicio respecto de empleos a contrato que por su naturaleza son empleos transitorios y temporales y son transitorios y temporales por razones presupuestarias los servicios públicos no tienen muchas veces la mayoría de las veces las vacantes para tener a toda la gente en la planta y en consecuencia los tienen a contrata y cuando uno yo fui en alguna oportunidad de mi vida también funcionaria a contrata uno sabía que año a año tenía que esforzarse y esperaba con esperanza que se le renovara su contrata pero lo que de alguna manera siento que la ANEF está reclamando en este minuto es una especie de derecho a la propietarización del cargo lo que definitivamente no existe entonces, más bien aquí hay un problema sistémico de por qué hay tantos empleos a contrata en la administración del Estado en circunstancia que debiera haber más empleos de planta y eso esencialmente es un tema de recursos y no es un tema que se le deba atribuir la responsabilidad, mi juicio a la estupenda nueva Contralor que asume el día de hoy Clarísimo Marisol Peña Muchísimas gracias por la conversación Muchas gracias Marisol Que le vaya bien Gracias Fernando Carolina Muy buenos días